El árbol de la esponjura El árbol de la esperanza 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 Uno sin tres, amarillo, uno sin tres, amarillo, uno sin tres, amarillo, uno sin tres. 9-5-5-5-2-3-1-3-2-7-3. Camarillo Camarillo Por sufrimiento Camarillo Si mi mujer me pide un reto Y un reto Que viene entre los dedos Que es un reto Camarillo Uno, dos, tres Camarillo Uno, dos, tres Camarillo 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 con el buqueamiento del moro y sufrimiento, tamarindo. Si mi mujer me pide un reloj, yo me pide dos, yo le doy dos, me pide dos, me pide dos, me pide dos, me pide dos, y este camino me levanto, tamarindo. Uno va a tener tamarindo, uno sin tren, marino, uno va a tener tamarindo, uno sin tren. Tú me pides, camarón, que te lo vaya a dar, yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pisar, ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar, cuando voy a entrar el agua, para poner mi piscar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres, soltadita y colibón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres, soltadita y colibón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, gemón, pelo, prefieres,horita y colibón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo,éis, Pero te doy camarón, pero te quieres con la cinta y con limón Tú me pides camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti no voy a pensar Ahí tengo mi mirada, una cinta de palmar cuando voy a echar el agua para ponerme a pescar Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy Camarón, pero tú quieres con la cinta y con limón Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy Camarón, pero tú quieres con la cinta y con limón Camarón, pero tú quieres camarón Camarón, que bonito, que bonito Ya se viene aquí para gritar, menos para el aire Ale pues, por ahí, recortándoles Si alguna persona gusta escuchar, buen tema Allá dentro del repertorio del canal Estamos para conversar Saludar, mandar un saludo Si ustedes sean lo que les guste por aquí Con mucho gusto estamos Ok, continuamos compadre, pues con la música norteña 100% Esperamos que esté divirtiendo Dale a ojo mi compa, Juan y yo Dale a ojo mi compadre, pues con la música norteña 100% No, la cabra siempre está Yo ya se lo voy a ocupar, pero ya se lo voy a llorar Y yo ya se lo voy a ocupar Con el alma esperas Con el alma esperas Con el vecino a perderte Con el alma La maldita lluvia cayó No te importe No te importe Mi amor No te importe Con el alma esperada Que lloramos los dos Con el alma esperada Que lloramos los dos Con el alma esperada Con el alma esperada Que lloramos los dos Que no sepa la gente Que lloramos los dos Con el alma esperada 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 Que lloramos los dos ¡Suscríbete al canal!